Están estrenando más. Tiago, la mirada al frente. ¿No viene carro en esa esquina? En las dos esquinas, Tiago. ¿Es rápido? No. Bueno, allí venía uno por eso, me la dejó. ¿Seguro? Sí. ¿Quién viene manejando? ¿Quién viene manejando? Yo. Se me queda bien en el lado de la señora. Se te quedan viendo la gente de todo. Se te quedan viendo. ¿Qué huele? ¿Quieren ver quién viene manejando? Ahí les va. Solito el cabrón. Míralo. Ni modo que se atrapa, Tiago. ¿Quién viene manejando? Yo. Yo estoy pisando los pedales. Eh, abuelitas, todo. Eso, mi Tiago. Ahí la llevas. ¿No viene carro? No. Tienes que voltear los dos lados. Eso, muy bien. Saludos. Diles si hago. Adiós. 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 ¡Gracias! Adiós. Adiós. ¡Gracias!